El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de la Marina de Guerra del Pera informa que no existe alerta en el litoral peruano tras el sismo de magnitud 7,6 que azota esta maana en el sur de Chile. El jefe del Departamento de Oceanografa de la Direxia N de Hidrografa y Navegasia N, Capita N de Fragata Javier Fernández, de tal a Canal N que no existe peligro en la costa peruana por el terremoto acontecido a las 9.22 de la maana hora peruana. Aero es un sismo muy al sur de Chile que está afectando solamente algunas regiones de dicho país. En el norte del Chile tampoco se han emitido alertas de tsunami Aero, informa. No obstante, aclara que, desde ayer hay un aviso especial de braveza de mar de ligera intensidad en costa norte peruana. Por ello, recomenda a la población Aene no ingresar al mar si hay banderas rojas o se cierran los puertos Aero es una braveza, propia del verano que viene del hemisferio norte producida por los vientos del Pacafico que estarán afectando, entre ayer y hoy nuestra costa norte Aero, agrega. Por otro lado, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile Shua establecía alerta de tsunami por el fuerte sismo en la localidad de Melinca, ubicada en la isla de Chilo A, regia N de los Lagos. Por tal motivo, se ordena evacuar a zona segura en sectores costeros de la regia N de los Lagos. Asimismo, por estado de precaucia N, se establecía abandonar la zona de playa en el territorio de las regiones de Biobao, Araucaná, los Ereaos y Aesanúmero. El Centro Nacional de Alerta de Tsunami